Your official love station No hay un febrero que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Tengo el alma en amargura, yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten y la bola de cristal He perdido la esperanza, aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo por amor Escalé muchas montañas sin temor a una avalancha y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suena a cancioncitas de amor San Valentín se ha convertido en un negocio Y el carajito de la flecha me cae mal Es un tabú y se supue su amor eterno Aquel que se enamora siempre termina fatal No creo en sucesos y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un febrero que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Azul Tengo el alma en amargura, yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo por amor Escalé muchas montañas sin temor a una avalancha y me caí La televisión hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suena a cancioncitas de amor Listen Let's go DJ DJ You could play this one A king Custojo Una vez un sabio me advirtió Y hoy le creo Que el amor te hace feliz Pero solo por momentos Tengo el alma en amargura, yo no sé lo que es ternura Los horóscopos son falsos y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo por amor Escalé muchas montañas sin temor a una avalancha y me caí La televisión hace daño Que mueran las novelas de amor Cuentita que el DJ pierda su trabajo Si me suena a cancioncitas de amor